Aguantá la pelota, como Román, que está por terminar el primer tiempo y vamos ganando. Dale, si la conoces bien, el enganche de Redondo, la boba de D'Alessandro, la pisadita de Carlitos, el chicle, es un momento difícil del partido y por más ganas que tengas de salir, hay que aguantar la pelota en casa, no salgas a destiempo, ¿a dónde querés ir? Ya sé, este partido parece interminable, no te angusties, no te me caigas, el mundo está viendo lo bien que juega Argentina, pero acordate que todavía no ganamos nada, aguantá la parada con los pibes, aguantá los trapos limpiando, aguantá para ver a los tuyos, por más que sea tu cumpleaños, aguantá la pelota todo lo que puedas, que te lo pide la hinchada, porque si no, se nos viene el rival encima, de contra, y no perdona. De nosotros depende leer bien este partido, quién sale y quién se queda cubriendo, sí o sí. Y si ves alguno que no aguanta más, ayúdalo, porque es en los momentos difíciles donde se ven los grandes equipos, en el esfuerzo de los que más resto tienen. Desde el banco ya están preparando algunos cambios, vamos a tener que salir a cubrir a varios, a correr el doble por todos los que quedaron lesionados, pero lo que no podemos es echar a perder lo que logramos hasta ahora jugando en equipo. Date cuenta que tenés todo un país atrás, metiendo igual que vos, dejando todo lo que tiene en la cancha, sangre, sudor y lágrimas. Vamos Argentina, aguantá la pelota lo más que puedas, pisala, amasala, llévatela a tu casa. Porque este equipo de 45 millones de argentinos cuenta con vos para ganar. AFA, amantes del fútbol argentino.